Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Bueno, si algo sabemos de Cardi B es que definitivamente no es una persona que se quede callada y cada vez que se siente agredida o cree que debe dar su opinión sobre un tema, bueno, salta a sus redes sociales para sorprender a todos sus fans, como sucedió hace tan solo unas horas cuando alguien decidió burlarse del hecho de que no dejara a su hija escuchar su más reciente éxito, WAP, lo que obviamente le ha traído muchísimas críticas. Y es enterarte de todo, aquí en Chicas Cosmo te presentamos. No creerás cómo reaccionó Cardi B cuando su hija de dos años escuchó su sencillo WAP. Así como lo escuchas, pero si es que acaso no te has enterado de todo el chisme, bueno, déjame que te comente. Resulta que el día lunes un usuario de Twitter compartió un video de Cardi B bailando y cantando su sencillo WAP cuando de repente es sorprendida por su hija Kulture de dos años de edad, quien entra a la habitación. Rápidamente Cardi B quita esa imagen sensual que tenía para apagar la canción. Bueno, pues entonces, al parecer esta actitud le llamó mucho la atención a este usuario, quien de inmediato acompañó el fragmento de video con la siguiente frase. Entonces tu hija no puede escuchar la canción, pero la hija de todos los demás sí pueden. Bueno, al parecer muchas personas estuvieron de acuerdo con este comentario, asegurando que la letra de las canciones de Cardi B era demasiado obscena y que no era apta para ninguna clase de público y que la misma Cardi B lo estaba haciendo evidente al demostrar que no permitía que su hija escuchara la canción. Bueno, pues Cardi B no se quedó callada y a las pocas horas le respondió a través de un Twitter por separado, rogándole a todos sus fanáticos que simplemente dejaran de juzgarla, asegurando que no es su trabajo educar a los hijos de los demás. Además, también dijo que ella jamás se ha promocionado como una marca infantil, así que ella solo hace trabajo para adultos y no espera que la gente le ponga su música a sus hijos. Al respecto, Cardi B escribió, No hago música para niños, hago música para adultos. Los padres también son responsables de lo que sus hijos escuchan o ven. Soy una persona muy sexual, pero no cuando mi hija está cerca, como deberían de hacer los demás padres. De inmediato la gente empezó a comentar esta publicación, dando su comentario al respecto y asegurando que aunque definitivamente están de acuerdo con el hecho de que no hace música para niños, bueno, en ocasiones se usa esa doble moral, en la cual le permito a los demás hagan una cosa, pero con mis hijos no lo permito. Obviamente, Cardi tampoco se quedó callada y en un tuit posterior señaló que hay mamás que son strippers, pero que esto no significa que hagan su trabajo en frente de sus hijos. También dijo que este tema definitivamente no debería de ser motivo de debate en las redes sociales porque se trata de sentido común. Curiosamente, esta no es la primera vez que el sencillo de Cardi B y de Megan Thee Stallion ha sido duramente criticado. Tan solo pocos días después de su estreno en las redes sociales, un experto conservador condenó la letra y dijo, Esto es por lo que luchan las feministas. De esto se trata el movimiento feminista y si dices algo diferente es porque tú eres un misógino. ¿Ves cómo no siempre se puede estar de acuerdo? Además, algunas otras personas aseguraron que tendrían que ponerse agua bendita en los oídos después de escuchar las fuertes declaraciones que estas chicas cantan en la canción. Ahora sí, me encantaría saber cuál es tu opinión. ¿Crees que como dice Cardi B hay cosas que puedes hacer, pero no por eso lo vas a hacer delante de tus hijos? Y además, el asegurar que no es su trabajo educar a los hijos de los demás, bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a que conozcas el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. Gracias.